Es que no hay un mismo pedido, que sigas a tu familia, que todo terminó. Es que bailar en las cantinas, tomar con tus amigas, y apagar la decepción. De todas las hembras que te amaron, y luego te dejaron, herido el corazón. No tienes ninguna culpa, es nuestro que resulta de la decepción. Tu nombre, quien su alma no la olvida, quien te arrastra en la vida, o sea la perdición. Que si hay, que hago al Estado, que hago al que no caminado, que jugo a los golpes. Tus besos, y copas he pagado, y al todo ha terminado, no hay nada que perder. ¡Vamos! 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 Adelante. ¡Vamos! Se ha molestado la voz de los pantalos que jugó hoy con Dios. Sus besos y copas se pagaron, ya todo ha terminado, no hay nada que creer.